Muy buenas a todos y todas, hoy veremos cómo cambiar de teléfono sin perder nada de nada en simples pasos y con unos tips que te van a servir mucho para recuperar tus contraseñas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es tener la batería suficiente para poder realizar el cambio sin ningún tipo de problemas. Para eso te recomiendo que la cargues por lo menos hasta el 60%. Segundo, como vamos a hacer una copia en la nube, vamos a necesitar conexión a internet. Por lo tanto, te recomiendo que estés conectado a la red de wifi y en lo posible que estés cerca del modem. En tercer lugar, te recomiendo que tengas muy presente tu cuenta de Google y la contraseña, porque nos va a hacer falta para poder hacer el cambio correctamente. Ahora te voy a pasar un tip súper importante. Si ingresas a Chrome, luego tocas los tres puntitos y te vas a configuración, luego contraseñas, vas a poder ver todas las cuentas y contraseñas a las cuales te hayas logueado en tu cuenta de Google. No hace falta que sean exclusivamente de este teléfono. Lo bueno de esto es que tu privacidad está protegida porque si alguien quiere ver o copiar tu contraseña, le vas a adaltar que necesitan un modo de identificación para poder acceder a ella. Desde aquí también se puede copiar o modificar en el caso de que la hayamos cambiado. Vamos a continuar con un paso sumamente sencillo, que es hacer la copia de seguridad de nuestras conversaciones de WhatsApp. Para eso ingresamos en la aplicación, vamos a los tres puntitos y ingresamos ajustes. Allí vamos a chat, luego copia de seguridad. Allí le podemos dar que guarde todos los chat. En este caso la realizamos hoy a las 3 de la tarde. Y para no perder nada de nada, decidí incluir los videos en esa copia de seguridad, la cual pesa 5,8 GB. Una vez que tengamos lista esta copia de seguridad, pasamos a la copia de seguridad de la cuenta de Google. Para eso vamos a ingresar en un teléfono Motorola, por ejemplo en configuración, pero si tuviéramos un teléfono Samsung, la misma se encuentra en ajustes. Allí buscaremos la cuenta de Google. Bien, lo que queremos hacer es una copia de seguridad. En esta opción vamos a crear una copia de seguridad, la cual va a contemplar 59 aplicaciones, fotos y videos de Google, mensajes SMS, historial de llamadas y configuración del dispositivo. Aquí te voy a pasar un tip sumamente importante. Si entramos a fotos y video, podemos cambiar la resolución a un poco más pequeña, la cual la fotografía la va a reducir a 16 megapíxeles y los videos los va a dejar en alta definición para ahorrar un poco de espacio. En algunos dispositivos como Samsung, cuando querramos hacer la copia de seguridad de fotos y video, en el tamaño, vamos a tener disponible una tercera opción que se llama Express, la cual es totalmente gratuita, es más rápida, pero las fotos sufrieron una compresión a 3 megapíxeles, los videos van a ir a una definición estándar, lo cual nos va a permitir hacer unas impresiones de 15x20 sin perder calidad. Esta opción es útil si tienes mucha cantidad de fotos en la nube. Volviendo a nuestra copia de seguridad en el Motorola, una vez que ya elegimos en el tamaño que queremos hacer las fotos, podemos hacer algo que es sumamente importante, que es hacer copias de seguridad de carpetas del dispositivo. En este caso, si nosotros somos de utilizar mucho el teléfono para trabajar, hacer fotografías, publicaciones, o simplemente no queremos perder ningún tipo de información, podemos darle a que hagamos una copia de seguridad de todas las carpetas que abren en las aplicaciones. En este caso, yo quiero que pase todo, todo, que no perdamos nada. Volvemos para atrás y ahora le digo que haga una copia de seguridad. Una vez finalizada la copia de seguridad, procedemos con la unidad nueva. En este caso, vamos a realizar las configuraciones básicas. Le vamos a colocar el chip de este teléfono. Una vez que llegamos a esta pantalla, le damos a Siguiente. Configurar mi dispositivo. Vale. Hacemos una verificación de formas. Le damos Copiar el nuevo dispositivo. Fíjense que todo el tiempo me está indicando cada teléfono lo que hay que hacer. En este caso, ya tomo el dispositivo nuevo. Fíjense que dice, continúa la configuración en tu Motorola Edge 20 Pro. Aquí nos pide que confirmemos todo lo que queremos restablecer y copiar en este dispositivo. Le vamos a poner a restablecer. Y listo. Fíjense que inclusive tenemos todas las mismas aplicaciones. Las que están en grises, significa que todavía se están descargando. Fíjense cómo avanza el progreso de la instalación de todas las aplicaciones que teníamos en el otro teléfono. Hasta inclusive el fondo de pantalla C igual ojo. Todo exactamente igual. Muy bien amigos, hoy aprendimos cómo cambiar de teléfono de forma sumamente sencilla, utilizando las cuentas de Google. Si te gustó este video, te invito a que le dejes un like. Si tienes alguna duda, dejarla en los comentarios. Y suscríbete a mi canal para ver más contenido como este. Espero que estés muy bien y nos vemos en la próxima.